Buenos días, hoy ha tocado madrugar. Estamos, son las 8 y 20, estamos en Rivas de Fresé, muy cerquita del Val de Nuria. Ahora en 10 minutos comienzo la 23XS, son 23 kilómetros de montaña, por esta zona que es increíble. Estuve hace un par de años y me encantó, 1800 positivos, o sea que vamos a tener que tener paciencia, pero vengo con muchas ganas, vengo fuerte y sobre todo con ganas de pasármelo bien. Vamos a la salida, vamos a llenar agua y a la salida. La salida, la salida, la salida, la salida. 5, 9, 8, 7, 8, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Que yo lo vach! ¡Si si! ¡Yahiel, una mica de neu! ¡Pasa, pasa! ¡Que te pasaré! ¡Merci! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! 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 ¿De qué manera? ¡Suscríbete! Último avitallamiento y subimos a Taga, había que reservar fuerzas para este momento, un kilómetro de ascensión y a bajar, cinco bajamos, creo que si no voy a la cola casi, pero da igual, aquí se viene a disfrutar y a superarse uno mismo, a por ello. Creo que es la carrera más dura que he hecho hasta ahora, y solo son 23 kilómetros, también es la más bonita, todo lo que va haciendo. Vale la pena quedar el último, y acabar esto disfrutando, si lo vas a pasar mal no, pero yo estoy reservando, porque sé mis limitaciones, ya está donde llego, y he dosificado bien porque sé que me quedaba un regalo final, que tampoco estaba diciendo, sí, sí, esto está duro, pero todavía falta Taga, mira, 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 mira que listas. Cada vez admiro más a la gente, no a la gente que ya, que también hace este tipo de carreras, sino a la gente que compite, a la gente que viene a hacer tiempo a estas carreras. Es para flipar, es para flipar. Son superhéroes, de verdad, es increíble. Cómo puede bajar la gente en unos sitios que a mí me costaba andar. Último gran reprecho. Qué lástima que no se aprecie con la GoPro. El puto desnivel que hay aquí. Veo a la gente allí, mordiéndose los vamos, apretando los dientes al máximo. Va la gente con las fuerzas justas ya, normal. Muy exigente la subida. Muy bonita, pero más. Último esfuerzo hasta arriba. Literalmente subiendo a gatas. Durísimo. Durísimo. Denise, 2 meses. D板ito. D板ito. A la gente salió durante el matrimonio. D板ito. 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 D herramientas. D板ito. 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 Hemos coronado Taga y ahora 5 km para abajo, que sea lo que Dios quiera, ha valido la pena, vamos allí, roto, pero mirad, mirad que putas vistas, correr por aquí es un puto privilegio, vamos, vamos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Solo queda bajar! ¡Qué tortura! Te dicen, ¡ya todo bajada! 5 kilómetros de bajada, que muscularmente no aguanto más. Kilómetro 20. Esto lo tenemos a la saca. ¡Vamos para abajo! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!